¿Español? Estamos con Ted Hendricks, leyenda, hall of fame de los Raiders de Oakland en aquel entonces. Bienvenido a México, Ted Hendricks. Gracias. Es un placer estar aquí. Mis primos van a venir de Guatemala a ver el juego. Vamos a tener una familia para el juego. Supongo que vas a estar apoyando al equipo de los Raiders. Oh, ya. ¿Cómo no? Ellos estaban en el primer resupo que jugamos. Tenían 90 de Guatemala en el juego. ¿Allá en New Orleans? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo ha sido la recepción que te ha dado México, los mexicanos, hasta ahora? Es un placer venir aquí a jugar golf. Pasamos aquí cada vez que fuimos a Guatemala. Quedemos aquí en México unas noches en la ciudad y es un placer venir aquí otra vez. Conoces perfectamente que hay muchos fans de los Raiders en México. Sí, porque los baletes sold out inmediatamente. Finalmente, ¿vas a estar en el partido? ¿Has estado en el estadio Azteca? Sí, voy a estar ahí sentado en los stands con los restos de los Raiders fans. Y antes del juego voy a estar en el campo. ¿Como capitán honorario o en algún? No, solo a ver a los Raiders y van a estar muchos más jugadores ahí. ¿Cómo ves al equipo hasta el momento? ¿Van muy bien? ¿Una buena temporada? Van muy bien y ojalá que van a hacer lo mismo en los más juegos que vienen. Ted, muchísimas gracias. Bienvenido a México. Muchísimas gracias. México es un chulo país. Gracias.